Vamos a quitar patrón, contraseña, PIN a este Infinite Hot 30i Si se te olvidó, aquí lo vamos a hacer Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a quitar esta contraseña, este bloqueo de pantalla A este teléfono Infinite Hot 30i Vamos a apagar nuestro teléfono, vamos a apagarlo completamente amigos Vamos a sostener ahí para apagarlo Listo amigos, mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer una combinación de teclas, pero en orden amigos Vamos a sostener primero Power, un ratico, vamos a poner un segundo Power Y enseguida volumen abajo amigos, hasta que encienda Listo, aquí vamos a sostener un rato Sostamos Power y vamos a esperar que entre este modo recobre Listo amigos, ya entramos Ahora mira como hicimos, solamente sostenemos Power Iniciamos con Power, después volumen abajo De esta forma, en orden, aquí vamos en WIP, Data, Factor y Reset Lo que hacemos normalmente para formatearlo Lo formateamos y ya amigos, tenemos ya nuestro teléfono sin clave Sin contraseña, sin pin, sin bloqueo de pantalla Ahora falta quitar la cuenta Google, olvidadizo Pero eso es en otro video Hablamos, chau chau